Tiene pantalla en el belly y en los dos pesos Pues me bellasco y sacame un par de pesos Le gustan las drogas, los maleantes y todo eso Tuerson, que tú sabes de eso Tiene pantalla en el belly y en los dos pesos Le gustan las drogas, los maleantes y todo eso Pues me bellasco y sacame un par de pesos Pedí la belly y me costó 300 mil Tuerca pa' acá ya tira en mil, van cinco mil Esa nalga me aparece en Instagram, en todos los reels Tu eres Aniti y yo en todo el mundo